Buenas tardes, vamos a empezar con la siguiente charla. Buenas tardes, vamos a empezar con la siguiente charla en la que Ancho Sánchez, un profesor de la Universidad del Departamento de Matemáticas, va a ir más allá del Big Data y del Machine Learning para hablarnos de algoritmos sociales. Gracias, Clara. Buenas tardes y gracias por estar aquí. Como ella os ha dicho, esto va a ser un poco cambio de tercio con respecto a cosas que habéis estado oyendo. Lo que voy a hablaros es de comportamiento humano y de experimentos con personas. Os adelanto que lo que hay detrás es intentar deducir cómo interaccionamos unos con otros para a partir de ahí usar esa información para hacer simuladores o avatares de personas o simuladores sociales o lo que sea. Pero de momento estamos en averiguar la interacción. Y como siempre en estas cosas, no está de más agradecer a la gente con la que se trabaja. Así que os pongo aquí un poco las personas con las que hago estas cosas. Pues es otro profesor de aquí, gente del Instituto de Biocomputación y Sistemas Complejos en Zaragoza. Una colaboradora muy importante para mí, que es una primatóloga. Me encanta trabajar con gente que trabaja con primates no humanos. Así que aprendemos de ellos. Y luego toda esta gente que está entre Barcelona y Tarragona, muy metidos, sobre todo, Giuseppe, en cosas de ciencia ciudadana, que es algo de lo que también sería interesante hablar. Y finalmente colaboradores que tengo en Suiza, aunque ahora mismo están los dos aquí en Madrid. Pues nada, os parecerá mentira, pero hay una cosa que es la que nos empieza a inspirar a hacer estas cosas, que es la física social, que es algo que empezó a proponer este señor hace ya casi 200 años. De hecho, este buen caballero, Ketelet, estaba muy interesado en sacar leyes estadísticas de todo. Y ese de todo iba desde cosas como las tasas de crimen, las tasas de matrimonio o las tasas de suicidio. Y aparte de sacar leyes estadísticas, quería entenderlas. Entonces, en su esfuerzo por entenderlas, escribió este libro sobre el hombre y el desarrollo de sus facultades, que se llamaba también ensayo de física social. Y esto es el tipo de cosas que nos han inspirado a una generación de físicos de los últimos 10-20 años, que nos hemos metido donde no nos llaman, nos hemos metido a hacer nuestras contribuciones en ciencias sociales. De hecho, este señor que os pongo aquí, Duncan Watts, es bastante conocido, es uno de los mayores expertos en redes complejas. Y además de eso, es un matemático aplicado que ahora mismo, después de haber sido profesor de sociología, trabaja para Microsoft. Y él tiene la teoría de que los físicos estamos perfectamente preparados para invadir las disciplinas de la gente. Y no solo eso, sino que además, cada vez que lo hacemos, aparece un periodo de grandes descubrimientos y excitación. Como veis, no tengo abuela, estoy aquí yo vendiendo la moto que los físicos somos la leche. Yo estoy en el departamento de matemáticas, pero no dejo de ser un físico teórico. Y realmente, sí me siento así. O sea, yo siento que en la facultad aprendí a tratar con problemas de todo tipo. En particular, a mí ahora, lo que me interesa desde hace años, son los fenómenos colectivos. Y lo que he aprendido como físico, es que esos fenómenos colectivos se explican desde la interacción entre los elementos que forman el colectivo. Desde cómo interaccionan. Igual que entendemos cómo el agua es líquida o sólida o gaseosa en función de la interacción que tienen, las moléculas entre ellas, pues lo que nos gustaría es entender cómo salen los fenómenos colectivos de las personas en función de la interacción. Y eso va a ocurrirnos en sistemas que hoy en día son muy complejos, porque la gente interacciona no solo de tú a tú, sino sobre múltiples plataformas, con muchísima gente, mucho más allá del número de amigos que pueden tener, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que me interesa a mí es entender las interacciones. Fijaos que de todas formas nunca vamos a ser un sistema físico, por dos motivos sobre todo. En un sistema físico, por ejemplo, las moléculas de agua. Las moléculas de agua interaccionan como interaccionen, pero ninguna de ellas piensa, ninguna de ellas está pensando que va a hacer la otra molécula de agua. No es una interacción estratégica. Estratégico, en teoría de juegos y en este contexto, quiere decir que los que interaccionan están pensando que a su vez el otro también tiene sus ideas y está pensando en lo que tú vas a hacer y así sucesivamente. Entonces, en ese sentido, nunca seremos un sistema físico, aunque las matemáticas y la física nos puedan ayudar a entenderlo. Y el otro problema es que un sistema físico normalmente lo que hace es minimizar la energía, mientras que nosotros, cada uno, intentamos maximizar, por ejemplo, nuestras ganancias en algo, o nuestro bienestar, o nuestro lo que sea, pero la mayoría de nosotros, si no todos, no intentamos maximizar nada a nivel global. Bueno, pues esto es algo que hacemos y que está un poco metido, desde este punto de vista de la física, en la interfaz entre la ciencia social computacional, que es donde yo creo que ahora me muevo más, y las ciencias del comportamiento. Os voy a poner un par de cosas sobre esto antes de meterme a contar lo que hacemos. En realidad, hacer estas cosas es algo que yo desaconsejo a todo el mundo. O sea, yo lo puedo hacer porque yo ya soy funcionario y nadie me va, no necesito buscarme un puesto de trabajo, pero lo peor que se puede hacer en esta vida es interdisciplinar. Entonces, te lleven las bofetadas de todos los lados. Y además, cuando vas mandando tu currículum por ahí, pues la gente dice, ¿este qué es? ¿Este físico? ¿Este sociólogo? ¿Este matemático? ¿Qué demonios es? Entonces, por más que salga en la portada de Nature que hay que ser interdisciplinares y que eso es lo que va a salvar el mundo, cuidadito con lo que hacéis. Dicho eso, como os decía, yo me muevo en este ámbito, ahora mismo en la ciencia social computacional, que mucha gente confunde con el tratamiento del Big Data y algo de eso, por supuesto, hay en la ciencia social computacional, pero a mí me interesa mucho más planteármela como una ciencia basada en modelos de ordenador que nos permiten predecir y entender cosas. Y entender. No me vale solo predecir, yo quiero saber qué mecanismos hay detrás. No me vale saber que hay correlaciones entre una cosa y otra, quiero saber por qué una cosa induce la otra, si es que realmente la induce. Bueno, si queréis leer un poco más sobre lo que yo pienso al respecto, lo podéis encontrar aquí, esto está en mi web, todo lo que yo publico, me salto todas las leyes de copyright y lo cuelgo en mi web. O sea, que si lo queréis ver, está ahí. En cuanto a la ciencia del comportamiento, lo que pretende es analizar cómo nos comportamos, tanto por separado, que sería teoría de la decisión, como entre unos y otros, que básicamente viene a ser lo que hace la teoría de juegos, a través de la observación y de la experimentación, que es de lo que yo os voy a hablar. Y lo que intentamos es entender, pues básicamente, por qué no somos lo que se suele llamar el homo economicus, por qué no somos seres racionales que nos dedicamos a maximizar nuestra utilidad, sino que hacemos cosas que van contra esa utilidad. Y eso es lo que se busca entender y además que eso nos permita tener input para hacer nuevos modelos y nuevas predicciones. Entonces, esto lleva a plantearse problemas como si yo, por ejemplo, de un montón de datos he deducido que el comportamiento es de una manera, pues lo puedo testear con experimentos, puedo testear también predicciones de simulación, puedo, y de esto solo mencionaré una cosa al final, hablar de escalas de interacción, cuánta gente hay involucrada, etc. Entonces, lo que necesito para esto es esto de aquí, se ve poco, necesito small data, no necesito big data, el big data lo analiza otra gente, yo lo puedo analizar también y sacar mis inferencias, pero yo estoy más interesado en el small controlled data. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos datos, por ejemplo, que se extraen de redes sociales o similares, donde no sabemos nada en realidad de los individuos que hay, no sabemos nada de las relaciones entre ellos, no sabemos qué factores que no conocemos pueden estar interviniendo, entonces, yo estoy interesado en hacer experimentos donde yo controlo lo que hace la gente, ¿vale? De hecho, este es una cosa que los consultores, por ejemplo, como Deloitte ya están viendo, que realmente es importante, porque toda la gente que está haciendo ahora análisis de big data para compañías, para detectar lo que parece que hacen sus clientes o no, mientras no testeen esas cosas con experimentos, nunca van a saber si realmente sus deducciones son correctas o no. Entonces, esta gente ya se ha dado cuenta de esto y piensa que deben trabajar juntos la gente que hace análisis de datos y la gente que hace behavioral porque eso es realmente lo que puede ayudar a traducir en valor en productos lo que se aprende del big data, ¿vale? Entonces, eso puede acabar sirviendo para, desde el sector público hasta todo tipo de cosas en seguros, riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, yo os voy a poner ahora, después de este pequeño rollo filosófico, pero quería que me ubicarais y que no hago esos bonitos VVH que se mueven como nos han enseñado antes, os voy a contar tres cosas de las que hemos hecho para que veáis el tipo de preguntas que podemos responder y abordar y cómo eso forma parte de un programa de investigación más en serio, donde además intervienen las tecnologías e intervienen cosas que serán también de utilidad para las tecnologías. Entonces, quiero empezar contándoos una primera cosa que hicimos, que de hecho estoy muy orgulloso de ella porque es un experimento que hicimos porque uno de los investigadores más importantes del campo nos dijo que no se podía hacer. Y esto es como el chiste aquel de meter a veintitantas personas en un 600. ¿Cómo se hace? Dicéndole a que no hay huevos. Pues esto es lo mismo. Hicimos el experimento con mil y pico personas jugando simultáneamente en ordenadores a un juego muy sencillo que os voy a explicar a continuación, ¿vale? Todo esto venía a comprobar algo que llevaba en la literatura científica mucho tiempo, que es esta cosa que llamo ahí reciprocidad de red y que básicamente lo que dice es lo siguiente. La gente no entiende por qué nos ayudamos unos a otros, por qué cooperamos unos con otros. En realidad, evolutivamente no tiene ningún sentido ayudar a los demás porque son competidores nuestros, ¿vale? Entonces, se han ideado todo tipo de teorías para intentar entender que cooperemos con extraños, con gente que no conocemos, que no vamos a volver a ver, pero al final una de las que más predicamento ha tenido es que en realidad no vamos a interaccionar con todo el mundo, sino que vamos a interaccionar solo con unas pocas personas por los que están marcados aquí, que podría ser una especie de representación de una red social, y como solo vamos a interaccionar con esos, vamos a ser más o menos buenos con ellos, y como somos un grupo cerrado, eso no va a permitir a los demás que se aprovechen de nosotros. Bueno, a partir de esta idea se publicaron artículos a casco porro, no os podéis figurar, centenares, haciendo todo tipo de modelitos, haciendo todo tipo de historias, nosotros también contribuimos a esa literatura, pero llega un momento en que hacer modelitos es absurdo, porque no estás entendiendo lo que está pasando y sobre todo no tienes ni idea de cómo están funcionando las personas. Entonces, al final nos salió el físico que llevamos dentro y dijimos, no, aquí hay que hacer experimentos. Y entonces, nos planteamos hacer un experimento, y fijaros que lo importante en lo que voy a decir a continuación es que cada persona va a tomar una decisión, una serie de veces, repetida, pero esa decisión es la misma para todos aquellos con los que va a interaccionar. Si no fuera así, si pudiera elegir por separado con cada uno, no tendríamos una red, tendríamos un conjunto de juegos separados. Entonces, lo que hace que esto sea una red es que la decisión que toma esta persona afecta por igual a todos sus vecinos. ¿Y cuál es esa decisión? Pues esa decisión nosotros se la planteábamos en un contexto muy sencillito, del que algunos podéis haber oído hablar, que es el dilema del prisionero. ¿En qué consiste el dilema del prisionero? Pues tenéis dos jugadores y lo que ocurre es que cada uno puede decidir si coopera o traiciona al otro. Esto se hacía, por ejemplo, en un concurso de la tele, salía, y llegaban al final dos jugadores y tenían que decidir si se repartían el premio o si podían pedir doblarlo. Lo único malo es que si los dos pedían doblar el premio, ninguno se llevaba nada. Y si solo uno lo pedía, ese se llevaba el doble y el otro no se llevaba nada. Mientras que si decían compartir, cada uno se llevaba la mitad. Bueno, pues esta situación es realmente la que se le presenta en lo que matemáticamente llamamos como teoría de juegos aquí. Si los dos jugadores cooperamos, nos vamos a llevar uno. Si yo, que soy el jugador que estoy aquí, traiciono al otro, el otro coopera y yo traiciono, entonces yo me voy a llevar T y él se va a llevar S. Y T es más grande que uno y S es más pequeño que cero. Y si los dos nos traicionamos, nos llevamos cero cada uno. Aquí lo que representamos al poner S menor que cero es que no solo no me llevo nada, sino que además el otro me ha chuleado. Si los dos nos hemos traicionado, pues nos llevamos cero y ya está, hemos sido los dos muy listos. Lo que ocurre es que cuando uno analiza esta situación, fijaos, si yo escojo la D, lo que va a pasar es que si el otro hace C, yo gano más que si hubiera hecho C y si el otro hace D, yo también gano más que si hubiera hecho C. Así que lo que tengo que hacer es D. Y eso es lo que tiene que hacer el otro también, porque piensa igual. Por tanto, los dos haremos D y nos perderemos C. Esto es lo que se llama un dilema social. Lo que parece bueno individualmente, acaba siendo malo a nivel social porque los dos nos fastidiamos. Pues este es el juego que le proponíamos a los jugadores. Cada uno tenía que elegir una acción y sobre esto se calculaban sus ganancias con todos los vecinos. Normalmente en estos experimentos, no lo he dicho, estos experimentos son pagados. El incentivo es económico y se paga en función de lo que uno gana en el juego. Se trata de que la gente realmente intente sacar los más puntos posibles. En este caso concreto, como eran chavales de instituto, el pago era muy pequeño y de hecho fue un poco complicado hacerlo porque la mayoría eran menores, pero bueno. Lo hicimos, y esto sí que fue un pequeño alarde tecnológico con la gente del instituto este que os decía de biocomputación y física de sistemas complejos en Zaragoza, conectando aulas informáticas de 42 institutos en Aragón. Entonces la mayoría estaban en la provincia de Zaragoza, pero había gente en Teruel y gente en Huesca. Y los pusimos a jugar en dos redes. Una era una red cuadrada, ¿qué quiere decir eso? Que cada persona está conectada con cuatro vecinos y están ordenaditos en una red cuadrada. Y la otra red, esos eran 625, porque eran una red 25 por 25, y la otra red era una red donde había gente conectada con números distintos de personas, entre 2 y 16. Y en todos los casos vimos lo mismo. La gente empezaba tomando la decisión de cooperar, como un 60% de la gente normalmente su primera jugada es cooperar, luego les pedimos que se repitan el mismo juego y lo único que les damos es la información de lo que ha pasado antes. Entonces la gente empieza cooperando, pero luego poco a poco el número de gente que coopera, esto que os pongo aquí es el porcentaje que hay gente que coopera en cada ronda, pues va disminuyendo. Y de hecho lo que observamos también es que la red que se pensaba que tenía algún efecto, en realidad no lo tiene, porque lo comparábamos con otra situación en la que a cada jugada cambiábamos a todos los jugadores de sitio. Con lo cual a la vez siguiente no iban a interaccionar con los mismos. Así que, como veis, no hay tanta diferencia entre una cosa y otra y realmente no cooperan más unos que otros. ¿Qué ocurre? Como os decía antes, a mí me interesa saber por qué es esto, no me interesa saber simplemente qué pasa de esto. Lo que hicimos fue analizar los resultados y encontramos una cosa muy curiosa, que es lo que llamamos cooperación condicional... Bueno, no sé cómo traducirlo, lo llamamos Moody en inglés, como... No sé. ¿Qué es lo que ocurre? En una situación de estas, lo que observamos analizando los datos es que la gente coopera más cuanta más gente ha cooperado con ella. Esto ya se sabía, de todas formas. Había experimentos desde el año 2001 donde ya se veía esto. Y por otra parte, a nadie le sorprende. Si mucha gente ha cooperado conmigo antes, pues yo voy a volver a cooperar. ¿Vale? O es más probable que lo haga. De cuando en cuando, pues traicionaré a ver si les pillo y saco unas perras, pero lo que sí que comprobamos nosotros, y esto es totalmente nuevo, es que tenemos cierta inercia. Y este es un mecanismo que sí que es como de cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir la inercia en este contexto? Fijaos, estas líneas de aquí corresponden a este experimento que os acabo de contar y a otros dos, otro que habíamos hecho aquí en la Carlos III y otro que hicieron unos amigos en Alemania. Y todas muestran lo mismo. Es decir, la probabilidad de volver a cooperar es mayor cuanta más gente ha cooperado conmigo. Pero estas líneas corresponden al caso en que yo he cooperado. Si yo he cooperado, es más fácil que vuelva a cooperar. Por el contrario, las líneas que tengo por abajo corresponden al caso en que yo he traicionado. Entonces, cuando yo he traicionado, es como que me cabreo y ya no vuelvo a cooperar de ninguna de las maneras. Me cuesta muchísimo cooperar. Entonces, no solo condiciono mi acción a lo que me ha pasado, sino que además lo que ocurre es que yo tengo inercia. Si traiciono, es más fácil que traicione. Si coopero, es más fácil que coopere. Bueno, pues con este mecanismo nosotros pudimos hacer luego un modelo de simulación en el cual explicábamos perfectamente los resultados que observábamos. Bueno, pues entonces lo que os decía, parece que el que haya una red no sirve para nada. Bueno, lo que pasa es que entonces la gente empezó a intentar salvar el concepto de la red diciendo vale, bueno, sí, no habéis visto cooperación, muy bien. Pero, ¿qué ocurre si yo a la gente le dejo conectarse como le dé la gana? Después de todo, eso lo pueden hacer. En principio. Entonces, se publicaron dos trabajos en los cuales veían que si dejaban a los jugadores cortar y hacer nuevos enlaces, sí que observaban cooperación. Entonces, de hecho, esta es una foto de uno de esos trabajos. Aquí lo que les pasaba es lo siguiente. Tenían una primera fase con un dilema del prisionero igual. Tenían que elegir una de las acciones. Y luego, esta es la lista de este jugador concreto, de aquellos con los que está conectado. Puede elegir links para cortarlos. Y esta es la lista de aquellos con los que no está conectado. Y puede elegir para hacer el link, el enlace. ¿Vale? La información que veis aquí es las decisiones que han ido tomando cada jugador en las cinco últimas jugadas. Entonces, esa es una información que puedes utilizar para tomar tus decisiones o no. Entonces, a nosotros nos extrañó mucho cuando vimos este artículo que daban la información de cinco jugadas. Cuando normalmente en estos experimentos se da la información de la anterior y ya está. Dijimos, ¿por qué estarán dando información de cinco jugadas a esta gente? Estos son sus resultados. Este es el nivel, la fracción de gente que coopera. Entonces, veis que es muy cercana al 100%. Aquí decae, pero esto sí que es normal porque ellos informaban a los jugadores de cuántas rondas había. Entonces, le decían, hay 12 rondas. Bueno, esto siempre se ve en todos los experimentos. Cuando te acercas al final, la gente empieza a decir, uy, que ya no voy a seguir jugando con los mismos, me voy a empezar a aprovechar de ellos porque tengo que hacer algo. Entonces, no hay que hacer mucho caso a esta caída de aquí, hay que hacer más caso a esto de acá. Entonces, la gente, estos son dos experimentos distintos, pero el resultado es el mismo. Y lo otro que os pongo aquí es con cuánta gente se conectaba. Y como veis también, intentaban conectarse con cuantos más posible, mejor. En este caso no lo lograban porque solo les dejaban hacer una nueva conexión a la vez, pero nosotros se conectaban con mucha gente. Entonces, ya os digo que a nosotros nos intrigaba porque al dejarles cortar enlaces y hacer enlaces, sí que se observaba cooperación. Y pensábamos que tenía algo que ver la información que se les estaba dando, porque nos parecía sospechoso lo de las cinco jugadas. Entonces, hicimos nuestro propio experimento igual que el suyo, exactamente la misma cosa, mismo dilema del prisionero, estos son tus vecinos, qué enlaces quieres romper, qué enlaces quieres proponer. Pero fijaros que aquí yo estoy dando solo una jugada. Eso es lo que nosotros queremos estudiar. Entonces, estudiamos cuatro casos. No darles ninguna información, dar una jugada, dar tres y dar cinco. A ver qué pasaba. Bueno, pues lo que pasa es esto. Esto de nuevo es la fracción de gente que coopera, el porcentaje de gente que coopera. Y como veis, en cuanto se da información, no decae. Tampoco es que suba muchísimo, pero no decae. Se mantiene en torno al 60% o una cosa así de gente cooperando. Mientras que en el caso que no se da información, la gente deja de cooperar igual que en la red estática. Es decir, la información es lo que está haciendo que la gente coopere. Pero aprendimos mucho más que eso. De nuevo, lo que nos interesa, como os decía antes, no es este hecho, sino qué es lo que hay detrás. Y lo que hay detrás es que, bueno, aquí os cuento una cosa primero. Pero, es curioso, en este juego nosotros les ponemos, cuando el otro te traiciona, tú no pierdes nada. Quitamos los pagos negativos, ¿vale? Ganas cero igual. Entonces no tienes ningún riesgo en jugar. Con lo cual, lo lógico es estar conectado con cuanta más gente mejor. Si algunos cooperan bien y con los que no cooperan, pues ganas cero, pero no te perjudican. Bueno, pues claro, en el caso en que no tienen información, sí que tienden a conectarse con todo el mundo. Este es el número de vecinos que tienen, la fracción. Mientras que cuando hay información, no se conectan con todo el mundo. A la gente nos fastidia que nos chuleen, aunque no nos cause ningún perjuicio. Entonces se cortan enlaces con los que nos están chuleando. ¿Vale? Bueno, estas son las redes que se forman. Esto es lo que os quería decir, por qué funcionan las cosas así. Fijamos, hicimos un análisis de los resultados que fue muy interesante. Porque una cosa bonita de hacer estos experimentos es que la gente siempre piensa más lejos que tú. Entonces nosotros estábamos dando la información de esta manera y para nosotros estaba claro. Esta era la última jugada que se había hecho y esta era la primera. O sea, hace una, hace dos, hace tres, hace cuatro y hace cinco. Bueno, al analizarlo descubrimos que había gente que hacía cosas muy raras. Por ejemplo, después de que uno que acababa de cooperar con él tres veces cortaba el enlace. Entonces esa gente decidimos que debían estar leyendo los datos al revés. Y cuando le dabas la vuelta a esos datos todo tenía sentido. Esos eran como un 15 o un 20 por ciento. Le llamamos el problema de los moros y los cristianos. Porque unos leen de izquierda a derecha y otros de derecha a izquierda. Pues ese tuvimos que resolverlo en los datos. Para que veáis las limpiezas de datos que hay que hacer. Bueno, lo interesante aquí es que lo que vimos nos fijamos en la fracción de propuestas de enlazarse que se aceptan. Y lo que hicimos fue pintar la probabilidad de aceptar una propuesta en función de la historia del que te propone. Y cuando ordenamos esas historias por la última acción y dentro de ello luego por el número de acciones de cooperación que hay. Lo que observamos es que la gente decide sobre si va a aceptar o no mirando la última acción y la fracción de veces que ha cooperado. No si me ha cooperado tres veces la última y dos antes no. Solo miran eso. Y de hecho pudimos sacar un ajuste de una regla que me dijera. La reputación de un jugador tiene un peso su última acción y el resto del peso es el promedio. Y cuando comparábamos el caso de tres jugadas con el de cinco jugadas veíamos que en el de tres jugadas como tienes menos información pesa más la última acción, que es este número, mientras que en el de cinco jugadas pesa menos. Entonces empezamos a entender que la reputación que nos ganamos en función de nuestras acciones es realmente la que está controlando esto. Pero claro, esto tiene muchas consecuencias porque vimos además que la gente cuando miras la reputación que tiene, esto es el porcentaje de gente que tiene una reputación dada, pues veis que los que tienen la mejor reputación tampoco son la mayoría. La gente tiende a ser buena pero poco, no ser bueno del todo. Y esto, fijaros porque dentro de un momento voy a volver sobre ello y va a ser interesante. Bueno, esto me lo salto. Pero entonces hicimos otro experimento diciendo, bueno, vale, si la reputación es importante en un mundo como el nuestro donde hacemos muchísimas interacciones electrónicas, donde nuestra reputación es fundamental, ¿qué ocurre si esa reputación se puede falsificar? Entonces hicimos un experimento que era igual que este, solo que antes de cada jugada, el que jugaba podía decidir, bueno, yo pago tantos puntos e incremento mi reputación en una unidad. Lo único que mostrábamos era su reputación, que era como el promedio de lo que había cooperado. Y eso era falsificable en cada jugada. Tú pagabas un dinero y lo falsificabas. Ese pago lo que representa es el hecho de, por ejemplo, si yo quiero falsificar mi reputación en un portal, pues tengo que hacer un esfuerzo bien para hackear el portal, bien para convencer a gente que me escriba, etc. Bueno, pues lo que pasa en ese caso es lo siguiente. Perdonadme, vimos que aquí estamos poniendo los puntos de falsificación que se compran por ronda y cuánta gente los compra. Entonces, hay unos cuantos que no engañan mucho, que de cuando en cuando compran, pero, bueno, y todos estos otros ya compran más, de hecho, compran más de un punto por ronda. Entonces son más tramposos. Es una división arbitraria, por supuesto, pero bueno, decidimos, pues estos son los mentirosos y estos son los, perdón, estos son los honrados y estos son los mentirosos. Bueno, pues con eso te vas a mirar la historia de cada uno, que eso es lo que represento aquí. Los honestos, los honrados, pues son los verdes. ¿Veis el mismo tipo de histograma que tenía antes? Esta es la fracción de gente que tiene una cierta cooperación, pues se tiende a tener algo parecido a una reputación media. En cambio, los malosos, los que son mentirosos, la mayoría de ellos se están engañando seriamente porque están siendo traidores casi todo el rato. Sin embargo, lo llevamos tan metido en la cabeza que cuando te vas a mirar la reputación observable, la que compra la gente, son casi indistinguibles. Pues de hecho, si son distinguibles es porque los mentirosos se disfrazan demasiado bien de tipo intermedio. Hay muchos mentirosos de tipo intermedio y demasiados pocos que no engañan nunca. Entonces, realmente, incluso cuando estamos falsificando nuestra reputación, acabamos comportándonos de esta manera, intentamos tener una reputación que está bien, pero no somos tan tontos como para tener una reputación perfecta. Y esto es algo muy importante porque resulta que si uno mira lo que ganan unos y otros, aquí se aprende una lección interesante, cuando no se puede falsificar la reputación, lo que van ganando, que van acumulando con todas las rondas es esta curva negra. En el momento en que se puede falsificar la reputación, la gente coopera más o menos lo mismo, pero claro, como ahora estás pagando puntos de falsificar, pues ganas menos, es la curva azul. Pero claro, la curva azul es la media de los mentirosos y de los honrados. Resulta que los mentirosos ganan casi lo mismo que se ganaba en el tratamiento sin reputación, perdón, sin falsificación, y los honrados ganan mucho menos. Es decir, que esos puntos de reputación que están falsificando los mentirosos los están pagando los honrados. Y si miráis la población, se usa una cosa que se llama el coeficiente de Gini para medir la desigualdad de la riqueza. Cuando no se puede falsificar la reputación, el coeficiente de Gini nos haría algo como 0,27, que es como Finlandia, y cuando se puede falsificar, sale como el de Tanzania. Entonces, el proceso de falsificar la reputación, al final, lo que hace es perjudicarnos a todos, porque los mentirosos no ganan más y los otros nos hacemos todavía más pobres. Entonces, este es un caso en el cual hemos entendido bastante bien los mecanismos que hay detrás y entendemos cómo se comporta la gente. Vale. Entonces, lo siguiente que quiero contaros es lo que estamos intentando hacer para darle un poco más de contexto social a los experimentos. Porque, claro, yo aquí tengo voluntarios, pero estos voluntarios no se conocen, son anónimos, interaccionan a través de una interfaz de ordenador, que cuesta lo suyo hacerlo, pero bueno, se hace, pero no hay ninguna estructura social. Entonces, siempre es dudoso aplicar nada de esto a un caso en el que haya realmente cosas sociales. Entonces, una línea de trabajo que tenemos es intentar hacer esos experimentos de manera más social. Y en este caso, lo que decidimos fue, queremos ver efectos de jerarquía. ¿Por qué? Bueno, pues porque con mi colaboradora esta que os decía, que trabaja con primates no humanos, vimos que si los primates van a cooperar o no, depende de su estructura jerárquica en su sociedad. Os cuento. Con los primates no humanos se hacen muchos experimentos. Es impresionante el tipo de cosas que se pueden hacer. Y uno muy típico es hacerles trabajar conjuntamente. En este caso son dos, ¿cómo se llaman estos en castellano? Bueno, estos bichejos. Tienen que los dos tirar de la palanca a la vez. Y aquí viene el problema. Cuando los dos tiran a la vez, es decir, han trabajado juntos, la recompensa cae al medio. ¿Y ahora qué pasa? Pues el que pasa depende del primate que estéis considerando. Estos chicos tienen una estructura social jerárquica, pero no es muy estricta. Entonces se ve que comparten. Comparten de aquella manera. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente el que está más arriba en la jerarquía coge las recompensas, pero de cuando en cuando le deja al otro que la coja. Nunca comparten las recompensas, eso no saben hacerlo. Pero sí que son capaces de dejarle al otro que la coja. Si hacéis lo mismo con chimpancés, daros por perdidos. Los chimpancés tienen una estructura jerárquica tremenda y estos no cooperan nunca. Porque el que está por debajo en la jerarquía sabe que no va a haber nada. Pero nada de nada, cero. De hecho, además, trabajar con los chimpancés tiene su problema, porque tenemos la imagen esta de que los chimpancés son gente maja y todas estas cosas, que tienen mucho cuidado. Te arrancan un brazo sin ningún problema. Son gente muy bruta. Entonces estos imponen el orden jerárquico, con lo cual el que está por debajo en la jerarquía ni se molesta en ayudar. Porque total, no va a haber nunca nada. Entonces nos interesaba la pregunta de cómo nos íbamos a comportar los humanos. Así que diseñamos un experimento. Pero claro, necesitábamos inducir una jerarquía. Ese es el contexto social que me falta. Yo no puedo hacer esto con unos individuos anónimos en unos ordenadores. ¿Cómo indujimos la jerarquía? Pues les hicimos hacer cosas. Les hicimos jugar al Tetris. Les hicimos hacer sumas. Les hicimos contestar a una especie de trivial. Y les acumulábamos los puntos. A mí me hubiera gustado ponerlos a correr alrededor del laboratorio. Pero eso ya hubiera sido un poco más complicado. Entonces acabamos haciendo esto. Y con los puntos que se acaban aquí, los ordenábamos. Entonces el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Hasta 10. Cogíamos grupos de 10 personas. Pero aparte de eso, no había ninguna relación social. Con lo cual, todo lo que fuéramos a ver era efecto de la jerarquía. Bueno, entonces les pedíamos hacer una tarea en común. ¿Cómo hacíamos esta tarea en común? A cada uno le dábamos 20 puntos. Y tenían que poner en un fondo común. Si entre los dos, ese fondo común llegaba a 20. Es decir, si cada uno ponía, por ejemplo, la mitad. Pues pasaban a la siguiente fase. Y en esa siguiente fase, tenían 40 puntos. Que tenían que repartirse. ¿De acuerdo? Entonces, en la primera fase, cada uno por separado tiene que decidir cuánto pone. Si consiguen la meta de tener 20 puntos, reciben 40 puntos que han de repartirse. ¿Cómo se los reparten? Bueno, aquí también a mí me hubiera gustado dejarlos darse de bofetadas. Pero claro, eso luego no hay comité ético que lo apruebe. Y todos estos experimentos, hay unos comités éticos en las universidades que los tienen que aprobar. Si yo le digo que voy a dejar que la gente ande a bofetadas, pues mal. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues el que está más alto en la jerarquía le propone al otro un reparto. Y dice, te voy a dar 10 o te voy a dar 8. Entonces, el otro tiene dos opciones. Decir que sí, entonces se hace el reparto y hemos acabado. O decir que no. Y para simular la lucha, lo que hicimos fue, hay un sorteo y con probabilidad proporcional a tu posición en el ranking, te llevas tú todo o se lo lleva el otro. Como si nos peleamos y el más fuerte tiene muchas más posibilidades de ganar, pero a lo mejor le pillo despistado y le gano. Le sacudo y me llevo todo. Pues esto es lo que hicimos. Bueno, pues haciendo esto, observamos lo siguiente. Cuando no había jerarquía, el número de intentos de cooperación era 8. Les poníamos 9 veces. Pues era 8, o sea que casi siempre cooperaban, casi siempre lograban alcanzar la meta de 20 puntos. Y, sin embargo, en cuanto había jerarquía, bajaba sensiblemente. Y esto es significativamente distinto. La jerarquía hace que la cooperación decrezca. Es interesante que yo tenía una idea, lo que os decía, los experimentos son preciosos porque siempre te sorprende la gente. Yo pensaba que si en vez de hacerles ganarse la jerarquía, se la dábamos a Capón, decía, tú eres el 1, tú eres el 2, tú eres el 3, tú eres el 4, todavía iba a tener más efecto. Porque la gente iba a pensar que qué injusticia, porque me había tocado a mí ser el 8 y al otro el 1. Bueno, pues hicimos las dos cosas. Hacerles jugar a todas esas cosas y hacerlo a Capón. Y estos son estos dos casos y no hay ningún efecto. La gente nos cabrea lo mismo la jerarquía independientemente de que nos la hayamos ganado o que no. Pero además, esto pasa, y vuelvo a los mecanismos, no me importa el hecho, me importan los mecanismos. Esto pasa porque somos como los chimpancés, en cierta medida. Porque somos muy sensibles a la jerarquía. Entonces, en el momento en que hay jerarquía, lo que ponen los de más alto rango, pues es más o menos lo mismo, pero los de menos rango bajan. Y de hecho, si miro a lo largo del tiempo, lo que van poniendo los de menos rango va decreciendo. Claro, los de más rango ven que el otro cada vez pone menos, entonces intentan salvar el tema. Pero lo que está pasando es que el que está por debajo de la jerarquía dice, anda, que te den, que luego no me vas a dar nada. Así que, en este sentido, lo que muestra nuestro experimento es que, básicamente, nos comportamos como los chimpancés. Queremos hacer muchos más experimentos en esta línea, y de hecho tenemos varios planeados, siempre en la idea de ir más allá de los sujetos anónimos y de intentar inducir un contexto social controlado donde no hay otros factores. Pero también os digo que me gustaría repetir este experimento, pues con gente del ejército, con gente de empresas, etcétera, etcétera, donde hay una jerarquía, y además hay otras cosas metidas por el medio. Además, fuimos capaces también de sacar la ley con la cual lo que contribuye la gente depende de la diferencia de jerarquía con el contrincante. Una ley que, como veis, es prácticamente lineal. Lo que ofrece la gente, además, es interesante, porque lo que ofrecen los que están por debajo de la jerarquía espera que le ofrezcan la mitad, y eso es esta curva de aquí, cuando no hay jerarquía. Cuando hay jerarquía, esperan que les ofrezcan un poco menos de la mitad, pero más en función de que haya menos diferencia de la jerarquía. Sin embargo, los que ofrecen, ofrecen como un 20% menos de lo que los otros esperan que les ofrezca. O sea, que realmente el que está por encima de la jerarquía está percibiendo que yo tengo derecho a más, yo tengo que dar un 20% más, ¿vale? Bueno, pues para terminar, os quiero contar este último experimento, que me gusta porque es un experimento de estos que sacamos a la calle. Porque una cosa que se pregunta a toda la gente que hace experimentos es, vamos a ver, tú esto lo estás haciendo con una población súper peculiar. Súper peculiar quiere decir que típicamente, por ejemplo, en esta universidad, en el laboratorio, en el departamento de economía, que yo uso, y hay unos voluntarios, que por cierto estamos ahora pidiendo nuevos voluntarios, podéis apuntaros, que son en su mayoría estudiantes de los primeros años de carrera. Entonces la gente siempre te dice, claro, y esto si lo sacas a la calle, ¿qué? Bueno, pues llevamos varios años que vamos a este festival que hay en Barcelona a hacer experimentos para tener sujetos más variados. Sobre todo en edad, pero además pueden ser más variados desde formación hasta lo que sea. A ver, siguen siendo un poco frikis. Esto es un festival de juegos de mesa. O sea, tampoco vayamos a echar cohetes. Pero bueno, por lo menos tienes más variedad de edades y como vais a ver ahora, de sujetos. Entonces el experimento este lo hicimos en el año 2014, en Barcelona, como os decía, y para atraer a la gente, porque claro, la gente allí va a jugar, nosotros tenemos que capturarles. Entonces, pues inventamos que era el juego del Dr. Brain, que el Dr. Brain les iba a dar unas indicaciones de cómo eran, etcétera, etcétera. Y en realidad, pues teníamos nuestro laboratorio, entonces era móvil, jugaban con tabletas y tenían que elegir, pues ahora os diré lo qué, tenían que elegir dos opciones igualmente. Y aquí estaba la consola del administrador. Entonces, toda esta tecnología móvil a nosotros nos viene muy bien porque podemos llevar los experimentos a donde queramos. De hecho, este año hemos ido más allá y hemos hecho, hemos llevado el experimento directamente a la calle, en barrios de Barcelona, intentando ver efectos de cómo es la socioeconomía de cada barrio. Pero bueno, aquí realmente conseguimos sujetos de todo tipo. Por ejemplo, este. O sea, tenemos sujetos hasta tropas del espacio. Aquí le veis firmando el consentimiento de participar y aquí está el hombre participando. O sea, que realmente nuestros sujetos ya no son solo estudiantes de universidad. Ahora frikis. Bueno, ¿ahora qué hacemos con ellos? Pues les proponemos cuatro tipos de dilemas sociales. Esto, recordad que era lo mismo que os contaba antes, pero ahora lo que hacemos es variar T y S. De manera que al variar T y S recorremos distintas opciones, donde puede ser lo mejor hacer C o hacer D, etc. Son cuatro tipos de juego distinto. Aquí lo que interesa es hacer lo que hace el otro. Aquí lo que interesa es hacer lo contrario a lo que hace el otro. Aquí lo mejor es hacer C porque gana más, el otro gana más, todo el mundo gana más. Se llama el juego de la armonía. Así que aquí lo que hay es que hacer C. Bueno, pues vimos lo que hacía la gente y esto es lo que deberían hacer de acuerdo a la teoría económica y de juegos. Y esto es lo que hacen. Por ejemplo, una cosa que llama mucho la atención es que en este trozo de valores, donde todo el mundo debería cooperar porque es lo mejor para todos, pues no señor. Hay un montón de gente que no coopera. Entonces, le metimos un poco de Machine Learning a los datos, hicimos un clasificador de las personas, completamente agnóstico, y de ahí sacamos una agrupación. Y la mejor agrupación que encontramos eran estos cinco tipos. Los envidiosos, los pesimistas, los optimistas y los que realmente eran buena gente. Hay un 10% de gente que no tenemos ni idea de lo que hace, porque realmente siempre hay gente rara. Entonces, eso es nuestro clasificador, no sabe más, no nos puede decir qué hace. Bueno, pues lo que hacen es el optimista elige la acción que si el otro es buena gente, le va a permitir maximizar lo que gana. El pesimista mira las acciones y elige la que menos pérdidas le va a suponer. Porque piensa que si es que le va a ir mal, si es que no tiene sentido. El envidioso, lo que no le gusta es que el otro gane más que él. Entonces, puesto en una situación en la que el otro gana más que él, que eso pasa aquí en este trocito de la armonía que os decía antes, pues no señor, te fastidio, tú no ganas más que yo. Y estos otros, pues son los que son buena gente, son cooperadores, y esto pues, son como un 30%. Así que solo hay un 30% de gente buena, ya sabéis que de aquí hay mucho maleante. ¿Vale? Bueno, si os parece que hay muchos tipos, pensad en las partículas elementales. Los físicos ponemos partículas elementales a casco puerro, yo aquí os he puesto cinco tipos de personas. Si yo ahora quiero hacer un simulador social con gente de distintos tipos, pues tengo cuatro, bueno, y los que no sé qué hacer con ellos. Pero esos son aleatorios, da igual. O sea que no me ha ido tan mal. ¿Vale? Pues nada, esto resume un poco lo que os he venido contando, lo que os decía que el mecanismo de cooperación es, en el caso de redes, es la reputación, y la reputación realmente combina la última acción con el promedio de lo anterior. O sea que esto os va a pasar en todas las circunstancias. Yo siempre pienso, Amazon lo hace, te puede dar también la información de la última transacción, pero yo creo que sería más interesante que fuera más obvia en sus pantallas. Hemos visto que la jerarquía es mala para la cooperación y que la gente la podemos clasificar. Este es un primer resultado, hay 541 sujetos ahí, pero queremos hacer mucho más y ver si realmente esto es así y definar las clasificaciones, etcétera, etcétera. Lo interesante es que todos los tipos que hemos encontrado, por más que les fastidie a los economistas, ninguno se comporta racionalmente, ninguno, cero. Ninguno dice, analizo esto, esto es lo mejor, esto es lo que voy a ganar, cero, ninguno. Entonces, esto plantea también interrogantes serios para la economía. Pues nada, esto es mis objetivos, siempre tener un contexto de un sistema donde la gente interacciona e intentar ver si la gente es consistente y meter ese comportamiento en los modelos. Y de hecho, ahora mismo, estoy metido en esta locura, que es un proyecto europeo que empezamos en septiembre para repetir experimentos de este tipo, pero a gran escala. Somos cuatro países, Inglaterra, Países Bajos, Finlandia y nosotros, y vamos a hacer experimentos, esperamos, con miles de personas simultáneamente, donde además intentaremos entender incluso diferencias entre países, etcétera, etcétera. Pero yo en este disparate estoy metido últimamente. Y de aquí esperamos que salga, de hecho, este tipo de proyectos son para eso, para crear como la puerta de entrada a una tecnología que permita hacer desde avatares individuales más complejos hasta asimilaciones sociales, donde se pueda estudiar el efecto de políticas o cosas por el estilo. Y con esto, pues ya nada más. Acabo y os doy las gracias a todos por haberme aguantado. Muchas gracias. Gracias. Bueno, me ha llamado la atención, o quizás no tanto, eso de que mayoritariamente no nos comportamos racionalmente, no somos homo economicus, pero eso de que cero, o sea, realmente ni por motivo aleatorio, random, ninguno de los, o sea, aunque solo sea esos impredecibles, alguno de ellos, a lo mejor de casualidad, realmente estaba dando la respuesta óptima. O sea, ¿realmente habéis analizado eso? Sí, en un juego concreto seguro, pero les pedíamos que hicieran 30 juegos distintos. Entonces, cuando te digo que ninguno es racional, es que ninguno ha sido consistentemente racional en los 30 juegos. O sea, ¿ninguno se acercaba a una estrategia que, digamos, en teoría de juegos maximizara su beneficio? Exacto, exacto. De cuando en cuando sí, en este juego concreto elegían lo que les iba bien y lo que debían elegir, pero en general nadie se comportaba de manera consistentemente racional. Y más allá de este juego, así en general, digamos, a lo largo de experimentos, ¿cuál podría ser el porcentaje, digamos, de gente que tiene un comportamiento estrictamente racional? Mira, fíjate, en todos los experimentos que he hecho de cooperación, de dilema del prisionero y similares, la primera jugada siempre hay entre un 60 y un 70% de gente que coopera, que es lo que no debes hacer. Entonces, piensa que habrá como mucho un 30% de gente racional, como mucho. Pero bueno, o sea, la estrategia más racional, de alguna manera, se acercaría a algo así como donde las dan, las toman. ¿Copero cuando cooperan? ¿No coopero cuando no? Ya, ya, pero por eso te digo, la primera vez que juegan, cuando no tienes información de cómo es el otro. Ah, sí, que ya hay un 40% que se caen porque ya no han empezado cooperando. Porque ya han empezado cooperando, entonces esos ya son irracionales. O sea, no debes hacer eso. No, debes empezar cooperando y si el otro no coopera, darle el palo. ¿No? Si eres racional, tú tienes que traicionar. Aunque sea malo a la larga. Bueno. El equilibrio de NAS del juego es traicionar. Creo que hay simulaciones donde la estrategia, donde las dan, las toman, o donde las dan, las toman dos veces. Sí, pero es cuando ya empiezas a repetir el juego. Iterado, sí. Iterado. Pero si sabes que va a ser iterado, o sea, si al principio... Si sabes que va a ser iterado, cualquier cosa es posible. Entonces, ahí la teoría racional no te predice absolutamente nada. Porque todos los equilibrios de un continuo son posibles. Por ponerme pedante, pero no te predice nada. Ok. Me ha gustado mucho la charla. Gracias. Tengo una inquietud porque casi todos los experimentos, menos los de los primates, eran sobre juegos que ocurrían en los ordenadores. De alguna forma, me ha parecido entender que no afectaban a la vida de cada uno. Bueno, afectan al dinero que te llevas. Sí, pero quiero decir, en el contexto que has dicho, que lo tenéis pensado explorar, una empresa, una organización, que si afecta... Yo estaba pensando en un proyecto de desarrollo. Me ha llamado mucho la atención que, claro, si quitamos la jerarquía, aumenta la cooperación. Justo estaba pensando en toda la ola que hay de métodos ágiles que lo promueven un poco exceso. Cagarnos un poco la jerarquía y aumentar la cooperación para conseguir el producto. Entonces, me ha gustado la equiparación, aunque yo no soy muy defensor de métodos ágiles, pero me ha quedado la duda de si, a margen de ese premio metálico que se les daba, si realmente se aplica a su vida, si afecta a su vida, si vamos a tener resultados distintos o no. Esa es una pregunta muy buena y la respuesta es que no lo sé. Claro, tú quieres hacer el experimento controlado y entonces lo haces de esta manera. Y no puedes, no hay ninguna manera de hacer un experimento que afecte a la vida de la persona, porque entonces eso tendría muchísimos problemas éticos, etcétera, etcétera. Yo creo que sí que refleja, en parte, lo que hacemos después en la vida real. Y eso es un sentimiento subjetivo, porque veo cómo se reaccionan los sujetos en los experimentos. Entonces, te encuentras con gente que te dice, jo, es que para un comunista como yo esto es demoledor. Eso me lo dijo un chaval aquí en el laboratorio. Pues que esto es lo que te encuentras en la vida real. La gente no te va a ayudar. Entonces, el mismo caso que estás diciendo, a mí me ha pasado un montón de veces, pues le dices a no sé quién que haga algo y, vale, estoy inferior, digamos, en la jerarquía. No lo hace. Entonces, yo creo que sí reflejan un poco actitudes y cosas que tenemos en la vida real. Hay formas de hacer experimentos con lo que se llama gamification, que es plantear todo esto ya en un contexto más de serious games o de cosas por el estilo. Pero a mí me preocupa un poquito, porque muchas veces entonces el incentivo ya no está claro. Ya no es si es el dinero, si es el tener un estatus en el juego. Entonces, ahí lo que se vuelve complicado es saber qué es lo que está haciendo que la gente se decida. Entonces, el trade-off que tenemos nosotros es, yo tengo una cosa alejada de la vida, pero que tengo controlado el incentivo, frente a otros tipos de experimentos que son muy útiles, pero donde el incentivo es menos claro. Ese es el... Y el contexto no nos influye también. Estaba pensando en situaciones de crisis. Sí, sí, sí. El contexto te influye muchísimo. Te influye... Está claro. Por eso también sí que quiero, desde el punto de vista del experimento controlado, hacer las cosas, ponerlas en un contexto más social, más... Por ejemplo, hemos hecho experimentos de cambio climático, donde lo que hacemos es poner a la gente en una condición en la que si no se ayudan unos a otros, con un 90% de probabilidades pierden todo su dinero. Entonces, ahí realmente ves que la gente se espabila. Entonces, ahí tienes una crisis, claro. Pero si ese mismo experimento lo haces diciéndole a la gente, que tiene un 10% de probabilidades de perder el dinero, la gente no participa, no ayuda contra el cambio climático. Yo estaba pensando más bien en una evacuación. En eso creo que había gente haciendo experimentos, pero ahora me pillas. Ahora lo tengo completamente traspapelado en el cerebro. Pero sí que había gente haciendo cosas de evacuaciones y prisionero. Pero... Ya mi cerebro ya no es el que era. Sí. ¿Querías saber si estos experimentos de irracionalidad... ¿Me mencionabas también con otros primates? Sí. Y quería saber si el hecho de la irracionalidad es igual de consistente con lo que se nos da en humanos. Sí, 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 sí. Por ejemplo, hay experimentos muy bonitos con capuchinos de lo que les molesta la desigualdad. Es decir, yo pongo dos monos y viene el experimentador, tienen que hacer una cosa y entonces les da un premio. Típicamente a los capuchinos les gustan mucho las uvas. Pues les da unas uvas. Y vuelven a hacer el experimento, los dos lo hacen, pero entonces a uno le da las uvas y al otro le da un pepino, que les gusta, pero menos que las uvas. Pues la mitad de ellos, y esto es literal, se lo tiran al experimentador a la cara. Cuando dice, coño, pues si el capuchino debería comer el pepino. Y dice, sí, una leche. Al otro le da unas uvas. Y como ese hay montones, o sea, nos parecemos a los primates, pero... O ellos a nosotros, o somos top familia, pero es un error. Desde luego, por ejemplo, la desigualdad a la... La versión a la desigualdad está muy comprobada en primates. ¿Alguna persona más que quiera dedicar una pregunta? Muy bien. Bueno, pues... Muchas gracias a Ancho por su charla. Gracias a vosotros. Y su colaboración en el TechFest. Gracias.